¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? De nuevo con ustedes, Claudette Encarnación. Un placer saludarles y decirles que el director y amigo Ramón Encarnación, mi padre, está, gracias a Dios, bien, mejorando poco a poco. Muy pronto estará de vuelta con ustedes. Pues hoy, 28 de abril del 2021, hoy seguiremos hablando, pues, de los casos de corrupción detectados por la PEDCAT en los gobiernos de Danilo Medina, lo que son conocidos como el Titanic de este ex gobernante. Escuchemos. Óyeme, dentro de todo lo que ha salido a relucir con aquel expediente respecto al caso Coral, que hoy es lo que muchos diarios publican, unos dan prioridad a un caso, otro a otro, a un elemento, no a un caso, a uno que otro elemento. Y dentro de las crónicas hay unos que hablan, que a mí me llama mucho la atención, pero sobre todo tiene que llamar mucho la atención de las actuales autoridades gubernamentales, porque eso puede ser bastante peligroso. Y en este momento, cuando todos estamos conscientes de que esto no es el final, y que hay cosas peores, muchos peores, que están en efervescencia y ebullición respecto al tema de la corrupción, óyeme, desviar fondos públicos aún en el cambio de gobierno. El señor y la pastora Rossi supuestamente crearon una red militar societaria y religiosa para desfalco, y eso, y es el elemento que a mí que llama mucho la atención, y eso, eso, a pesar del cambio de gobierno, señores, este hombre y su socia seguían haciendo operaciones ilícitas, desviando fondos públicos para instituciones castrense, según establecieron los fiscales anticorrupción durante la investigación. Y de acuerdo a eso, continuaban recibiendo dinero producto de esas maniobras fraudulentas, porque ellos colocaron de forma estratégica a gente que pertenecen a la red, o sea, esa red militar y religiosa que les responden, además de las acciones de distracción de todo ese dinero, para evitar que las evidencias importantes para las investigaciones que realiza el órgano acusador pudieran llegar a sus manos. Y muchas veces ustedes han escuchado a mucha gente hablar y decir, señores, es que están ahí, mucha gente están ahí con funciones muy puntuales y específicas en este gobierno, entonces, atención al gobierno actual, atención a Luis Abinader, esas investigaciones de peca y esas revelaciones que se han hecho, yo creo que deben preocupar, y deben preocupar enormemente, enormemente, porque señores, si aún fuera del gobierno, esta gente seguían igual utilizando todos estos elementos, o los siguen utilizando, esas funciones, como pasó con el caso de Caracol, como está pasando con el caso de Coral, porque en el caso Caracol, recuerden que fue lo de Cámara de Cuentas, y en Cámara de Cuentas el poder era, y estaban tan arrodillados estas gente, que ustedes vieron lo que salió a relucir, y eso que todavía no sabemos lo que ha salido de ese allanamiento que se realizó ahí en el edificio, que fue una situación que llevó hasta allanar el edificio de una entidad que es la que se supone debe fiscalizar los recursos del Estado, y ustedes vieron lo que salió, y salió después que habían ellos salido del gobierno con las encomiendas reducidas a nada, a seres miserables como mismos admitieron ahí, y ahora nos encontramos que con el caso Coral, señores, en cuántos lugares más, y esa es la advertencia, en cuántos lugares más está ocurriendo, lo que ocurrió en ese momento en Cámara de Cuentas, y lo que ahora, dice el PETCA, que seguía ocurriendo, señores, aún en el cambio del gobierno, con ese entramado mafioso en esos estamentos militares que tenían, esta pastora en nombre de Dios, y este encargado de la seguridad del presidente Danilo Medina, yo creo, y si yo fuera funcionaria del gobierno, y si yo tuviera decisión, yo empezara a hacer una investigación rápida, profunda, inmediatamente una investigación profunda en todas las nóminas, porque señores, ustedes recuerdan, ¿verdad?, que con la selección de la nueva Cámara de Cuentas, inmediatamente ahí se metieron, se sometieron unos expedientes, les dieron trabajo de una vez para que fueran a investigar a instituciones que, como la Cancillería, como Turismo, creo que hay otra, una tercera, lo hizo Guido Gómez Macera, inmediatamente, con un fardo de documentos, mira, estas son instituciones que hay que investigarlas, y yo me pregunto, después de tú ver todo este entramado, y después de uno ver cómo es que se manejaron las cosas, señores, en este caso, que nos deja boquiabiertas, solo para quedarnos en ese elemento, en eso que ellos destacan, y que destaca un diario, y que a mí me parece muy, muy, muy peligroso, oye, en cuántas instituciones más, además de las que ya han dicho que tienen que revisarse, y que tienen que investigarse, está ocurriendo lo que ocurrió, y lo que ocurría en este caso, yo creo que es inmediato, urge lo que le espera a esa cámara de cuenta, no es chiquito, y con esto, para curarse en salud, y pudiera estar ocurriendo, claro que sí, ahora mismo en más de una institución, deberían ellos inmediatamente ponerse a hacer una investigación, una investigación profunda, porque del mismo tamaño de los tentáculos, señores, de ese pulpo, que a pesar de los caracoles y demás, yo digo los pulpos de la corrupción, por supuesto, no me estoy quedando solamente en el pulpo, hermano, del presidente Danilo Medina, sino en todo, porque estos son tentáculos corruptos, o por dónde andan más las cabezas de esas hidras, que nos desbordaron y nos dejaron chiquitos cada vez que vemos un caso, ustedes ven como uno se va sobreponiendo al otro, y como uno, señores, o sea, estos tres mil billones, en nombre de Dios, en nombre de Dios, cuando todos nos preocupábamos por los salarios Cebolla, por la situación de los militares y policías, nos encontramos que este grupo de irresponsables, para decirlo de alguna forma, según dicen las pesquisas que arrojaron el PEDCA, señores, según dicen las pesquisas, cuando el presidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear todo ese entramado, un entramado militar, policial, social y religioso, para extraer los fondos del fondo público, fueron ocho años en eso, y mientras nosotros decíamos y hablábamos de los sueldos Cebolla y de los pobres policías y de los pobres guardias, ¿eh? Con salarios miserables, estos bandidos a nombre de la miseria de ellos, óyeme, tenían salarios increíbles, de los que el 90% iban a su sarca, por Dios, señor, por Dios, traficando con la crisis de esos hermanos de armas, y después, señores, se quiere que tú no digas que esas instituciones siempre han sido antos para la corrupción, guardando distancias, las hay, tienen que haberla necesariamente, pero ahora aquí llegamos también a este caso, y lo hace, nada más y nada menos que el encargado de la seguridad del presidente, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ya no se dice así, ya no es el término. Entonces, óyeme, cuando tú ves esto, Jesús, Carlos, la verdad es como, cuando tú ves cómo es que funcionaba todo ese entramado, es como para bajarse a llorar, es como yo digo, es como para tú irte a sentarte al a la Duarte con París, coger un pañuelo y empezar, de verdad empezar, a llorar al país. Es todo por esta hora, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que contenidos como estos te sean notificados, y tú también seas parte del debate. Hasta la próxima. ¡Gracias!